¿Qué es la transparencia? ¿Qué es la transparencia? Una exigencia de cumplimiento estricto con las obligaciones mínimas, ya no las medioambientales, el cumplimiento de las normas laborales, de los convenios colectivos, sino inclusive lo que llamaríamos una política de comportamiento elemental con la sociedad en materia fiscales o en materia de políticas de empleo, etc. ¿Por qué? Porque, atención, el elemento nuclear de la responsabilidad social surge sobre la base de una confianza de la ciudadanía con las empresas. Y las empresas buscan aumentar esa confianza, pero claro, es que lo que ha ocurrido en los últimos cuatro o cinco años es que es muy gordo. Es que el sentimiento de la ciudadanía hacia el mundo empresarial ha empeorado gravísimamente. Ya no solo los políticos, sino que todo el establishment del país está sufriendo una falta de confianza. Y las empresas también. Véase el caso del sector financiero. ¿Qué piensa la gente de los sectores de los bancos que han inventado productos que luego se han llevado el dinero crudo en los beneficios y en las indemnizaciones de los directivos cuando se ha provocado una crisis financiera internacional que no se ha empobrecido a todos? ¿Qué piensa la gente? Atención, porque la base de la credibilidad en la que se sustancia la responsabilidad social se está deteriorando. Y eso, claro, implica no solamente más responsabilidad, por supuesto, mucha más transparencia. La transparencia está en el ámbito de los deberes. Y no tengo la impresión que en ningún campo, por supuesto en el campo de lo político y de lo público, pero tampoco en el campo del sector empresarial, ni tampoco en el campo de las ONGs, podamos decir que estamos avanzando. Bueno, sí que constatamos que tenemos un problema. Y sí que es evidente que debemos de introducir leyes, prácticas, conductas que vayan en esa dirección. Y coincido con Ramón que el interés principal de la transparencia tiene que ver con la confianza. El vivir juntos, el vivir en sociedad, necesita confianza. Que confiemos unos con otros. La economía de mercado, para poder funcionar de manera adecuada, necesita confianza. Sin confianza, la economía de mercado no puede funcionar. El Estado del bienestar necesita de confianza. Sin confianza, el pacto social que fundamenta el Estado del bienestar no es viable. Y además, específicamente, en materia de responsabilidad social de las empresas, la transparencia implica que, fundamentalmente, aquel que se presenta ante la sociedad, afirmando que es socialmente responsable, esa sociedad debe de poder tener los instrumentos que permita conocer si esa afirmación se corresponde con la realidad. Y no exclusivamente con la realidad de los programas de responsabilidad social que pueda desarrollar esa empresa, sino con el conjunto de la actividad de la empresa. Que eso afecta a la necesidad, por tanto, de ese informe integrado, de la responsabilidad financiera, económica, social, ambiental de la empresa, pero también con los comportamientos que directamente afectan al núcleo del negocio. Yo creo que parte de las debilidades de la responsabilidad social tienen que ver, singularmente, en el ámbito del sector financiero, con entidades que son muy activas en sus programas de responsabilidad social, con sus programas de acción social, programas muy interesantes en sí mismos, pero que luego contrastan con las prácticas, en los problemas de las preferentes, en los problemas de los desahucios, en los que el ciudadano no termina de entender cómo esa empresa puede tener un discurso tan interesante, o unas prácticas tan interesantes, pero en lo principal de sus obligaciones resulta que la responsabilidad ha caracterizado esa actuación. Y eso no ayuda a la confianza que necesita esta sociedad, entre otras cosas también, para salir del hoyo en el que estamos metidos, que es muy tremendo. Yo creo que es una ley que incorpora a nuestro marco jurídico esta filosofía de la que hablábamos. No afectará directamente a las empresas, más bien está dirigida a las instituciones, y sobre todo a aquellas que también tenemos aportaciones públicas, ya seamos partidos políticos, etc. Pero creo que esa filosofía plasmada en un texto jurídico ayudará a extender una idea que está ya en la ciudadanía del siglo XXI. La ciudadanía quiere estar enfermada, quiere saber, digamos que la vida ya es de cristal. A mí me gusta decir que también la vida de las empresas se produce en invernaderos, no en cajas blindadas. Todo el mundo, o sea, todo. Y pienso que ese principio también ayudará a la cultura de la RSE. Tengo la impresión de que el partido del gobierno ha empezado a asumir que una ley como la ley de transparencia debe necesitar el máximo acuerdo posible en su trámite en las cortes. Y que por tanto las aportaciones que están planteando en estos momentos todos los grupos de la oposición en relación a un primer proyecto de ley claramente insuficiente deben de ser incorporarse. Desde la perspectiva de la incorporación, bajo el manto de esta ley, de todas las instituciones públicas que reciben dinero público, y eso implica desde la Casa Real hasta los partidos políticos, las patronales y los sindicatos, en lo que en eso el consenso empieza a existir, hacia un efectivo reconocimiento práctico de ese acceso a información por parte de los ciudadanos, superando los primeros planteamientos que figuran en el proyecto de ley que son muy restrictivos, tanto en relación a aquello que se puede acceder, sobre cómo la administración puede rehuir, trasladar esa información. Porque la idea de fondo de la ley de transparencia parte de la idea también de que unos ciudadanos responsables, responsables en aquello que sucede en su comunidad, para poder ejercer esa responsabilidad deben de estar bien informados, porque esa información les puede permitir tomar las decisiones a la hora de votar, a la hora de promover algún tipo de iniciativa ciudadana en relación a una política pública, a la hora de plantear una denuncia, a la hora de plantear una queja, ¿no? Y en esa idea del ciudadano del siglo XXI, de la que hablaba Ramón, pues bueno, es un ciudadano responsable, responsable de aquello que acontece en su comunidad, en la que lo público no responde exclusivamente a aquello que se hace desde la administración, sino lo público interpela al conjunto de las personas que vivimos en una determinada sociedad y que decidimos que queremos vivir juntos, asumiendo derechos y deberes.